Maravilloso pueblo de Ronda Un lugar increíble Hola, ¿dónde estamos? Estamos aquí en Ronda, uno de los pueblos blancos más bellos que existen Mucho viento Este es el puente nuevo, pero bueno, tiene 4 o 5 hilos, pero es el último que se construyó Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video